He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aunque me llame el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, Cristo adelante y el mundo atrás, Cristo adelante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hay guato, y sal, y cuando chizas. Corre pañuelos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Corre pañuelos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias.